Estamos con Claudia Lopacó, reestrenando la obra de Filomena Martulano. Así es. Bueno, llegando al Nacional. Claro. ¿Cómo lo sentís en esos cambios? Estamos muy contentos. Yo adoro el Nacional. Ya hice tres espectáculos antes de este ahí. O sea que, bueno, amo ese teatro. Y nos encantaba estar en el 25 de mayo en Villorquiza, pero como es un teatro el gobierno, son contratos por tres meses. Y hemos tenido la enorme suerte de poder entrar ahora al circuito comercial. Perfecto. ¿Y cómo va la primera semana, no? La primera semana estamos bien. Todavía la gente tiene que saber que estamos acá. Para eso estamos nosotros. Y los primeros fríos a veces los congelan un poquito en la casa. Pero nosotros tenemos muy buenos horarios, porque estamos los miércoles a las 20 horas, viernes a las 20 horas, sábado a las 20 horas, y domingo a las 18.30. Es un muy buen horario. Para la gente que no quiere salir tan tarde. Bueno, contame un poquito más hora de que la gente conoce lo que es la obra, o sea, la historia de lo que es Filomena, pero ¿cómo compusiste el personaje vos? Mirá, me encantó cuando Dani Mañas, el productor, me llamó desde Nueva York para ofrecérmelo. Yo no había visto ninguna versión, ni siquiera la película de Tita Merelo, que después la vi, pero no vi, por ejemplo, la de Sofía Aldora ni Mastroianni, y no vi acá ninguna actriz en teatro hacerla, que hubo muchas versiones. Y estoy absolutamente encantada. Considero que es el mejor rol que me haya tocado hasta ahora. ¿Con toda tu historia? Porque es un rol que no se parece a ninguno de los que he hecho. Es una mujer que es analfabeta, que viene de la miseria, que ha sido prostituta mucho tiempo, que con una dignidad, un amor por la familia. Ella tiene tres hijos naturales y quiere formar una familia para que sus hijos tengan un apellido. Es realmente muy llamativo el rol en el año 46, cuando fue estrenado en Nápoles. Entonces, realmente, Eduardo de Filipo escribió y plasmó en esa obra los pocos derechos que tenía la mujer. Porque, por ejemplo, a un chico que no se sabía quién era el padre, se le ponía en la partida de nacimiento hijo de desconocido y había que vivir toda una vida con eso en el papel. Así que es una obra que mostró así los pocos derechos que tenía la mujer. Y ahí, con todo este conocimiento que me estás diciendo, ahí metiste tu personaje. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y ahí compusiste el personaje para tú, ¿no? Sí, me encanta tener la oportunidad de hacerlo y de disfrutarla. Bueno, ¿y cómo con tu...? Me llevo fantástico con Antonio Grimau, que es un gran actor, un gran compañero. Un gran compañero. Nos llevamos muy, muy bien. ¿Trabajaste en otras oportunidades? Con él trabajé... ¿En televisión hiciste o no...? No. Hicimos una gira de Salven al cómico que había dirigido China Zorrilla. Y desde entonces teníamos ganas de hacer algo juntos y nos tocó esta maravillosa obra. Buenísimo. Y decime, ¿qué otra cosa...? ¿Tenés algún proyecto? No, no. Yo hago generalmente una cosa por vez. Yo no puedo hacer una novela todo el día y después a la noche. No, no. Yo quiero estar descansada y poner toda mi energía en lo que hago. Pero alguna del llamadito como para sí o algo. Pero no es que no me guste hacer televisión. Pero sí podría ser un unitario. Eso sí, los dos últimos Martín Fierro lo gané con un solo programa. Un unitario. Ahí sí puede ser. Bueno, entonces, contarle para los que ven y escuchan Revista Cartelera, a ver, contarle por qué tienen que ir a ver Domena Martellano al Nacional. Revista Cartelera, porque es una obra tan maravillosa, pues tiene todo. Es muy popular, pero no tiene golpes bajos ni es vulgar. Es una obra muy bien escrita, como te dije antes, con esta mujer que tiene un gran sentido de la dignidad y de la familia. Es hermosa, la gente se ríe, llora. La directora Elena Tritec le ha agregado canciones napolitanas que le van muy bien. Y te quiero nombrar a mis compañeros. Aparte de Antonio de Grimago está a Vittorio D'Alessandro, Matías Mayer, Ignacio Pérez Cortés, Natalia Cochujo, a Diane Weinstein y Milagros Almeida. Todos, gente de mucho talento. Repetime los horarios. Los miércoles a las 20 horas, los viernes a las 20 horas, los sábados a las 20 horas y los domingos 18 o 30. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Éxito, ¿sé? Chao.